...en persona, aquellos que no me ven por Skype, me quiero verlo también. Esta parashah, parashah Pinchas, es la continuación de la parashah anterior. Ustedes recuerdan, en la parashah anterior habíamos hablado de una tragedia, tragedia de la orgía, iniciada por Bil'am para arruinar a la moralidad del pueblo de Israel. Como recordamos, Bil'am vio en el pueblo de Israel la gran fuerza, el gran poderío, la gran fortaleza espiritual del pueblo judío estaba en un elemento fundamental que lo impresionó a él más que todas las cosas que había medido del pueblo de Israel. Era que cuando estaban las carpas, una cerca de la otra, ninguna de las puertas estaba mirando a la puerta del otro. Estaban hablados de tal forma, donde cada persona tenía su privacidad, tenía su vida, que la otra persona no miraba lo que estaba haciendo él, no le envidiaba, no le hacía chismes, no querría ver lo que estaba pasando en la otra persona, cada persona tenía su vida personal privada. Este tipo de moralidad, donde cada persona respetaba a la otra persona, a su propiedad, a su familia, a su esposa, este tipo de vida él no la había visto en ningún otro mundo, en otro pueblo. Y por eso él ahí admiró al pueblo judío y dijo, Entonces, cuando se dio cuenta que la fuerza del pueblo de Israel estaba en este aspecto de moralidad familiar, donde había lealtad, donde había fidelidad en la familia, ahí dijo, ahí vamos a matarlos. Si podemos romper ese aspecto tan cuidadoso que son con la moralidad familiar, si podemos romper el vínculo entre el esposo y la esposa, debemos introducir la orgía, la prostitución, los deseos sexuales que son inmorales, en el pueblo de Israel, ahí vamos a poder lograr derrotarlos. Recuerden una cosa que creo que es importante para nosotros aprender, que en la moralidad del pueblo de Israel se expresa no solamente en la fidelidad, no solamente en la privacidad, también en la forma en que nosotros nos vestimos, la modestia de la vestimenta, para que no revelar nuestro cuerpo a otra gente, que no tiene que revelarse, para ser cuidadosos, cubriendo nuestros cuerpos de tal forma que nosotros, que en todo el mundo se dé cuenta que nosotros no somos, como se dice, libertinos para estar dispuestos a cualquier persona, sino que por eso la belleza de la mujer judía, la belleza de la mujer de Israel es una belleza interna, todo está adentro, no está afuera. Y al contrario, la belleza se hace más grande cuando está cubierta que cuando está descubierta. Este aspecto de la modestia, lo que se llama tzniut en hebreo, la importancia de los contactos entre hombres y mujeres que no están casados, deben ser limitados de una forma respetuosa, para no introducir en el pueblo de Israel la inmoralidad, la falta de fidelidad o la falta de respeto. Ahí es donde el Ilam quiere matarlos. Entonces, trajo a las chicas más lindas que había en Miriam, las pusieron en la forma más seductiva posible, y trajeron al pueblo de Israel para ver que pudieran venir con ellos. Y como recuerdan la parte de la historia final de la paración anterior, aquí, cuando ellas niñas salen felices y contentas al salir al pueblo, ahí entonces los hombres de Israel, algunos de los hombres de Israel, excitados y seducidos por estas mujeres, salen también para estar con ellas bailando y acostándose con ellos. Y en ese momento, en ese momento tan difícil del pueblo de Israel, no solamente cualquier persona, sino aún los príncipes de Israel, y un príncipe que vio una princesa, el príncipe de la tribu de Shimon, Zimbri Ben Salú, el hijo de Salú, o sea, se metió con una señora que venía, era una de las princesas de Miriam, y ahí, en ese momento, el pueblo de Israel estaba perdido, porque entonces hay los líderes que van a salir, o sea, perder esa fuerza espiritual. Pinchasen en ese momento, no se da cuenta que eso hay que hacer algo, toma su lanza y los dos, los mata a los dos, a la princesa y al príncipe. En ese momento, cuando vio a Pinchas, tomó su lanza y fue contra el hombre de Israel y lo atravesó a ambos, al hombre israelita y a la mujer, el vientre de ella. Y entonces la plaga, cuando Dios vio que estaba el pueblo de Israel perdido, mandó una plaga al pueblo de Israel, y estaba muriéndose, y la gente estaba llorando. Cuando Pinchas mató a ese señor, se paró la plaga. Todo terminó, en un momento. Aunque es un acto muy, muy noble, por otra parte, los rabinos se preocupan. ¿Qué derecho tiene una persona de matar a otro, sin un movimiento jurídico, sin un juez, sin una corte, sin evidencia? Nosotros, el pueblo de Israel no permite, la Torah no permite el matar a la persona, sino más. Aunque la persona merece la muerte, debe ser pasada por un proceso jurídico, muy específico. Pero a mí nos dicen, en la Torah nos explica, que para matar a una persona, necesitamos tener, por lo menos, 10 personas, que lo defiendan. Había 23 jueces, en la corte penal. Había muchas cortes, pero una de las cortes, para matar a una persona, necesitamos 23 personas. 10 para defenderlo, y 10 para atacarlos. 10 para poner todos los argumentos, decir que el hombre es inocente, y 10 para decir que la persona es culpable. ¿Y por qué 10 con 10? Va a haber un empate. No se puede. Entonces, hay que poner una persona más. Sería 21. Entonces, había 11, para que 10, por lo menos 10 que lo defendieran, y 11 que los atacaban, para poder matarlo. O al revés. Pero la Torah dice, no, no es suficiente una persona. Debería por lo menos dos personas, más para acusar a una persona, que para defenderlo. Es decir, no se puede matar. Si tenemos 10 personas, que creen que la persona es culpable de la muerte, y 10 personas que creen que no es culpable, no se lo matan. Pero si tenemos 11 personas, que creen que la persona debe ser matada, tampoco se lo matan. Porque hay una mayoría de dos. Tendría que haber 22. Por eso, si hay 22, la posibilidad existe que existe nuevamente el empate. 11 y 11. Entonces, ponemos 23. para que haya por lo menos 10 que lo defiendan. Y es que lo ataquen, o por lo menos 13 que lo ataquen, o por lo menos 12 que lo ataquen, para que haya una posibilidad de, una diferencia de 13, por lo menos dos personas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la Torah no nos permite matar a una persona sino más. En otras religiones, por ejemplo, el Islam, se habla mucho de matar a gente que no son infieles, que no son de nuestra religión de ellos. Hay muchas razones por las cuales el Corán, por ejemplo, nos dice que hay que matar a una persona que no es buena. Por eso tenemos lamentablemente estas terribles interpretaciones donde hay ciertas personas que toman el derecho de querer matar a una persona sino más, porque tienen que estar haciendo una ley religiosa. Nosotros no tenemos ese concepto. Al contrario, los rabinos están muy preocupados por este acto extraordinario de Minjás. Y explican que la única razón por la cual está no lo castigaron a él, a Minjás, es porque lo hice en ese momento. El momento mismo donde estaban copulando. Si hubiera esperado un minuto más cuando terminara la copulación, él hubiera sido penado por la muerte. Minjás. Matar a una persona. No importa si es culpable o no es culpable. Uno no puede matar a una persona sin un proceso jurídico. Y si lo mata, eso es como un asesinato. Tan fuerte es el poder de la ley en la Torá. La justicia, el orden social de la verdadera persona que es inocente, su derecho. Es inocente. Entonces, vamos a cruzar a la gente que, aunque sea culpable, muy interesante una ley, quiero contarles, de la Torá, de la... los rabinos dicen. Supongamos que en todo el Sanedrín, todo el tribunal, lleva a esta persona matándola, matando a otra. Se dieron, es lo mismo. Son testigos. Esta persona es culpable. Tomó un revolver y mató a una persona. ¿Ustedes qué dirían en ese caso? ¿Qué pena va a tener el señor este? ¿Qué le va a decidir el Sanedrín con respecto a esta persona? Uno diría, por supuesto, culpable, ¿todo bien o todo? ¿Sabes lo que dicen los rabinos? En ese caso, no se puede matar a la persona. La Torá dice, siempre tiene que haber algunas personas que defiendan a la mano. Muy interesante que hoy en día, en las leyes modernas, en el cemento de Estados Unidos y en los países desarrollados, no se puede poner a una persona en juicio sin que tenga un abogado que lo defienda, aunque sea la persona peor del mundo. No se puede hacerlo. Tiene los derechos de una persona que tiene que ser defendida. Por supuesto, no estamos hablando de la guerra, pero la guerra es diferente. Pero cuando no hay guerra, uno lo captura una persona, debe tener el derecho de tener una persona que lo defienda en los procesos jurídicos. De todos modos, hablemos ahora de Pinchaz. Aunque fue extraordinario, innecesario y evidentemente eficaz para parar, Dios le da a Pinchaz un regalo especial. Le da el regalo de la paz. Y la paz, en este caso, significa varias cosas. Pero no habiendo la parte psicológica. Cuando una persona hace algo malo, algo, aunque sea justificado, grita, castiga, critica, aunque una persona esté haciéndolo con buenas razones, no obstante esto, la persona cambia su carácter, se hace más cruel, más fuerte, menos sensible. Por eso es que una persona cuando tiene que hacer algo que a veces hay que hacerlo, tiene que esperar que de alguna forma vuelva su paz interna. El enojo, aunque sea justificado, puede causar muchos cambios de carácter en la persona misma. Por eso es que mi hija a veces de haber matado a esta persona, podía haber cambiado de carácter de forma tal que podía haber cambiado su forma de ser. Dios le dice, a pesar de que mataste a esta persona, quiero darte la tranquilidad interna para que no sufras más. Yo hablé un poco de este punto que muchas veces cuando hacemos algo que tenemos que hacer, aunque sea fuerte, tenemos que pensar que no nos volgamos crueles nosotros. Una persona tiene que esperar a otra, o bien criticarlo, tiene que tener cuidado de no mantener ese tipo de actitud porque se vuelve como un mundo de un cáncer. Y ahorita es así. Otras explicaciones del regalo que Dios le dio a Pinchaz, ahora se va a ver un cohen y va, después de Aarón y Elazar, va a ser el cohen el gran sacerdote del pueblo de Israel. puede venir muchos años, otra explicación de aquí quiere decir que era la bendición de la paz y todos los sacerdotes grandes en la historia del pueblo de Israel, todos eran del primer templo y aún del segundo templo todos eran descendientes de Pinchaz. quiero explicar un aspecto importante de su actitud. El rabino Hirsch explica la diferencia entre de la Pinchaz y el resto del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vio que había un problema que había esta orgía que iba a destruir la naturaleza del pueblo de Israel, la mayoría de las personas empezaron a llorar, están llorando. Es el rabino Hirsch. Pero llorar y no actuar no hace nada. Es ser pasivo. Qué lí, qué triste, qué barbaridad, pero hay que hacer algo. Pinchaz nos enseña que a veces no es suficiente lamentar una situación, no tiene que tomar una acción para resolverla, para curar la enfermedad. Y en realidad muchas veces y la palabra paz en este contexto parece muy irónica, paradójica, porque en realidad lo que hizo Vinchaz era muy violento. Él mató una persona, dos personas inmediatamente, lo hizo de una forma muy violenta. La paz no parece un premio correcto en este caso. Pero la misma Hirsch explica que en realidad los que disturbaron la paz fueron aquellos que entraron en la orgía. Aquellos que habían rechazado la herencia del pueblo de Israel y estaban seducidos por estas prostitutas, por esta inmoralidad de Miriam, ellos estaban disturbando la paz. Lo que hizo Pinchaz es retornar, restaurar la paz. Por eso que le da paz a él. Y al menos Hirsch dice, una forma muy clara, quiero citarlo porque es muy bien dicho. Dice que la palabra muchas veces el vivir con Dios es vivir en paz. Aquellos que siguen la promesa de Dios y se someten a su gobierno, ellos son los que están garantizando la paz en el mundo. Dios pone esa responsabilidad para la realización de esta paz en un modo de pensar y de actuar. Pero aquellos que quieren la paz cuando están aceptando la inmoralidad, en este caso ellos realmente son los que están disturbando la paz. Y entonces muchas veces las personas que tienen un modo de vida, como dicen aquellos que estaban llorando, estaban cuidando la paz, no querían hacer problemas, no querían discutir, no querían aburrir con la gente. Y entonces esta gente, lo que pasivamente permiten el desarrollo de la inmoralidad, ellos son los que están haciendo el mal. La persona que para y dice no, es la persona, no es que disturba la paz, él vuelve a la paz universal, no la paz en personas. Un ejemplo muy importante que muchas veces pasa, uno ve en un grupo de gente que una persona está haciendo algo malo, por ejemplo, defamando un carácter hablando de otra persona, muchas veces los chicos jóvenes en colegios, en otros lados, nosotros a veces en situaciones de negocios o amigos, una persona empieza a hablar mal de alguien, a criticarlo, y muchas veces no tenemos la fuerza de poder decir esto no me gusta, está mal, porque parece feo, parece falta de cortesía, pero justamente el no dejar que este chisme, que esta destrucción del carácter de otra persona prosiga, esto es mucho peor todavía, a veces es mejor ser un poco descortés, pero parando algo malo, que permitir que algo malo siga, porque tenemos, no tenemos vergüenza de disturbar la paz, esta es la lección que aprendemos de Pinchas, a veces cuando uno está en una situación donde hay algo para hacer, uno tiene que hacerlo, tiene que actuar, no preocuparse, y bueno, esto no parece bien, digamos, voy a una casa donde la casa no es, algo veo algo que está mal, una comida no es cayer, a veces puede ser imponer descortés, es decir, esto me parece que no está bien, pero por otra parte si es la verdad uno tiene que decirlo, para ayudar a la otra persona también, la cortesía o la preservación de la paz nunca debe ser mantenida cuando el costo es el mantenimiento de una situación incorrecta o inmoral en sí misma. Claro, las críticas siempre se necesitan de forma sensible también, hay que tener mucho cuidado de no criticar a otras personas de una forma violenta, si uno puede ser de una forma tranquila, por ejemplo, si una persona está hablando de algo de otra persona mal, no es necesario que decir esto no llorará, estás haciendo una cosa fea, si eres una persona mala, esto tampoco no es necesario, si es suficiente es decir, hacer un chiste, cambiar de tema o evidentemente demostrar que no te gusta lo que están hablando, pero no hacerlo de una forma directa, cambiando de tema un poco para cambiar la situación, es un modo de actuar de forma más sensible, cuando no hay otra forma, por supuesto, cuando no hay otra forma excepto confrontar la situación, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo del modo más sensible posible, el segundo concepto de esta para allá que es muy importante es el concepto de las hijas de Zorchad, las hijas del señor de Zorchad, quiero hablar un poquitito de estas señoras, se acercaron las hijas de Zorchad, hijo de Tal, de la tribu de Menashe, y estos son los nombres de sus hijas, quienes comparecieron ante Moshe, la Zara Cohen, y los jefes de la congregación, diciendo, nuestro padre falleció en el desierto, y no había formado parte de la congregación de Korach, es decir, él murió por sus propios pecados, pero murió sin dejar hijos, y ahora la tierra a quien va, quien la va a heredar, no tiene hijos, tiene hijas solamente, conceden los patrimonios entre los hermanos y nuestros padres, evidentemente vivimos en una sociedad patriarcal, las mujeres no tenían derecho, no tenían derecho a herencia o a propiedad, recuerden ustedes que yo les hablé varias veces, que en nuestra Torah, en nuestra al-Ajá, la mujer tiene el derecho a la propiedad, ustedes saben que no existía el derecho a la propiedad en la mujer, aún hasta el siglo XVII, mujeres no tenían el derecho de tener propiedad, si el padre le daba plata a la hija, era para que lo mantuviera, que el dueño era el esposo de ella, realmente un padre le daba dinero al esposo de la hija, porque la hija no podía tener dinero, no podía tener una cuenta bancaria, no podía haber una transferencia de una señora, ¿saben ustedes? dos mil años antes y mucho más anteriormente, todavía como vamos a ver ahora, la Torah nos dice que una mujer puede tener propiedad de tal forma que cuando se casa con un hombre, la propiedad que ella trae al casamiento está escrita en la que tú vas, si hay un divorcio o el hombre fallece, esta propiedad directamente va, vuelve a la mujer la mujer puede a veces incluso hipotecar esa propiedad, es su propiedad, puede gastar el dinero como ella quiere, la mujer puede una mujer puede hacer la mujer así ir a la materuftor o el hombre y a la mujer pero es que la mujer y no es ver ahora. La Torah nos dice que una mujer puede tener propiedad de tal forma que cuando se casa con un hombre. La propiedad que ella trae al casamiento está escrita en la que tú vas. Si hay un divorcio o el hombre fallece, esta propiedad directamente vuelve a la mujer. La mujer puede a veces incluso hipotecar esa propiedad. Es su propiedad. Puede gastar un dinero como ella quiere. La mujer puede trabajar y decir al hombre que él no le va a dar la plata al hombre. Puede decir que el marido no la... La razón por la cual las ganancias de la mujer van al marido es porque el marido tiene la obligación de mantener a la mujer. La obligación. La mujer no trabaja. El hombre tiene que ir a trabajar. Tiene que apoyar a la mujer. Tiene que darle comida, darle vestimenta y darle todas las tres obligaciones del hombre. Y darle la felicidad marital. Pero tiene que dar. La mujer no tiene que ir a trabajar. La mujer puede decir yo quiero quedarme en casa y no quiero hacer nada. Es posible. El hombre tiene la obligación a la mujer. Esto es parte también de la moralidad. La mujer no quería que la mujer tuviera demasiado en la calle. Entonces es posible que la mujer no trabaje. Pero digamos que una persona, una mujer, quiera trabajar. Por ejemplo, puede ser que un hombre tenga menos habilidades. Y la mujer es una persona muy inteligente. Digamos una médica. Una mujer que tiene capacidades financieras. Puede ser un CEO, la jefa de una compañía. Entonces es que el hombre, digamos, sea, aunque sea un rabino, no gana mucha plata. Siempre vive, tiene que ir a estudiar Torah. La mujer, pasa en realidad. Por ejemplo, en mi familia misma, la que trabaja es mi hija. Entonces, los hombres se quedan estudiando Torah, no ganan mucho plata, pero ganan mitzvó. Mitzvó, ganan en mérito espiritual. ¿Qué pasa si una mujer quiere decir, yo quiero ir a trabajar, yo puedo ganar 100.000 dólares por año y tú no puedes ganarlo? Yo quiero ganarlo tú. En ese caso, ¿la mujer debe dar el dinero al hombre o no? ¿Sabes cuál? La mujer puede decir, yo, ella decide. Ella puede decir al Señor, no quiero tu apoyo y no te doy tu dinero. No, es imposible. Esta es la ley de la Torah, del judaísmo. Miren ustedes los derechos de la mujer. Quiero explicarle esto porque esto también revela que muchas veces no entendemos la idea del judaísmo que es patriarcal. A veces hablamos del judaísmo como una religión que no tiene, la mujer es separada de los hombres, discriminaciones y otras cosas que son absolutamente ignorantes. Porque la verdad que la Torah da a la mujer el derecho de un ser humano como cualquier otro. La mujer no es diferente con respecto a la ley, es diferente con respecto a sus condiciones. Y ahora vamos a ver la base de esta ley. La mujer, de paso, es una criatura de Dios. No es sujeta, no es secundaria. La mujer es un individuo como el hombre. Por eso tiene los derechos como un hombre. Sin ninguna diferencia. Las chicas de Shohat vienen y dicen, queremos heredar a nuestro padre. Es muy interesante que hasta este momento, la sociedad antigua no respetaba a la mujer. La mujer no podía heredar. Y entonces, si no hubiera una ley que la Torah lo va a aplicar, hubiera mantenido la tradición pagada, la tradición anterior al judaísmo. Recuerda, estamos hablando del momento, los primeros 40 años de la historia del pueblo de Israel, donde no había todavía las leyes totalmente formadas. La Torah misma no había sido incompleta. Y ahora vamos a causar un ejemplo perfecto. La Torah no había dicho esto. ¿Por qué no lo dice la Torah de forma teórica? Muy interesante. Como un punto. Creo que Dios quiso dejar ciertas cosas para que ocurrieran de forma espontánea. Para que de esta forma, al preguntarle a Dios en estos momentos de los 40 años en el desierto, podríamos tener constante recordación de que Dios es que es dado la Torah, no dio las leyes. Y segundo, que nosotros cuando tenemos una pregunta tenemos que preguntarle al rabino. En este caso preguntamos a Dios. Hoy no podemos comunicar directamente con Dios. Cuando tenemos un problema hay que consultarlo con una autoridad a la lógica. Se puede hacer o no se puede hacer. Muy importante. Y acá entonces, por eso Dios le da la autoridad a estas señoras, que ellas le preguntan. Y Moshe no sabe la respuesta. Y le pregunta a Dios. Y dijo a Moshe, acertada es la forma en que las hijas de Tzlochad hablan. Las mujeres tienen razón. Ciertamente hace darles a ellas patrimonio de heredad entre los hermanos de su padre. Y que sea transferida la heredad de su padre a ellos. Y entonces ahora se hace la ley. Y los hijos de Israel habla, dice Dios, diciendo, si un hombre muere e hijo no tiene, le transferirán su heredad a su hija. Si no tiene hija, le darán su heredad a sus hermanos. Si no tiene hermanos, le darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si lo tiene asomado de su padre, le darán la heredad al pariente más allegado a su familia y la heredad, como la ley general, herencia. Pero es muy importante que la herencia va a la mujer cuando no hay varones. Quiero decirles que normalmente las mujeres no reciben la herencia porque los hermanos tienen la obligación de apoyar a las hermanas. Pero no muere un padre, los hermanos son los que tienen que ayudar a las hermanas. La Gemara, el Talmud dice una cosa muy interesante. ¿Qué pasa si el padre no deja mucha plata? Tampoco. ¿A quién se le da la plata? Entonces la Gemara, el Talmud dice, se da la plata a las mujeres y los hombres que hacen vayan a mendigar en la calle. Las mujeres van primero. Pero esto viene de acá. Esto viene de esta, de la Torah. De la Torah que dice la mujer, que Dios creó una mujer. No como un objeto. No como una, ¿cómo se dice? Accesorio. Un accesorio al hombre. La mujer tiene una vida espiritual individual. Y por eso que Dios le da a la mujer. Y por eso todos los derechos que fueron desarrollados durante el tiempo, después de Moshe Rabbeinu, durante la Torah, los Rabbeinu cuando hablaban de la mujer, siempre en este concepto, que se fue desarrollando en los aspectos como les hablé antes, con respecto a si la mujer puede ir a trabajar, si tiene que dar la plata en dinero, al padre, al marido o no, cómo cuida sus propiedades en el matrimonio, etc. Además, es muy importante. Hoy en día, la ley americana parece que es, si un hombre tiene un millón de dólares, y una mujer viene al matrimonio sin un centavo, si se divorcian, la ley es que le da 50, no, 50% a cada uno. Al revés también, la mujer trae un millón de dólares al matrimonio. El hombre no trae nada, después de un año o dos años, la corte va a decir, bueno, el hombre merece medio millón de dólares. En la tarah no es así. En la tarah, cuando la mujer trae dinero, esa guarda el dinero. Si hay divorcio, esa no lleva. No hay abuso. Es increíble. ¿Para quién es usted? La modernidad de este pensamiento. Y el derecho. ¿Aún dentro del judaísmo hoy día? Claro, son las leyes. No hay, nosotros lo cambiamos. Las leyes nuestras, que fueron forzadas, formadas durante los siglos, que fueron cristalizándose en la Mishná, que está escrito hace 1900 años, estas leyes, que fueron desarrolladas, explicadas, analizadas, y confirmadas en los códigos, como Shukharu, no han cambiado. Estas leyes son las mismas. La formulación es diferente. Pero hoy es la misma. La ley no ha cambiado. Gracias a Dios. Esa es una de las cosas grandes que quiero hablar. Lamentablemente, nuestros hermanos, reformistas y conservadores, no entendieron esto. Habiendo cambiado ciertas cosas, porque les convenía, van a poder también cambiar otras cosas, que son muy importantes también. Esa es la, lamentablemente, la belleza de la verdad, y la belleza de la autenticidad, es que no se cambia. Cuando uno la altera, uno no sabe que terribles cosas pueden ser. Uno cree que mejora algo, pero está realmente empeorando. Los formadores y los reformistas, pues, tenían buenas intenciones, pero lamentablemente, han viciado, han tergiversado nuestra herencia. Nos llamamos el movimiento de la Torá. Nos llamamos ortodoxia, que es un mal nombre, no me gusta el ortodoxia. El judaíno, no cambia. Nosotros no podemos decir, lo que me hizo mi padre está mal, yo voy a cambiarlo. Eso nunca ocurre. Quiero contarles algo breve, que me pasó a mí hace un poco, pero quiero comentarlos. Estoy en una sinagoga, separadí, y veo dos personas, en el medio de la sinagoga, hablando, dos viejitos, más o menos, no sé, de viejitos, de 70, de 75 años, hablando uno con el otro. La forma que estaba su cuerpo, el modo que se abrazaban, hablaban, me recordó, cuando yo era chico, cuando en la sinagoga, que yo tenía, yo ahora, hace mucho que no voy a, se me va a hacer para nadie. ¿No? Lamentablemente, o oportunamente, estoy en una comunidad mucho más mezclada. Pero, en este caso, recordé, esta sinagoga que yo veía, cuando yo era niño. Tenía ocho años, nueve años, y de pronto, estos dos hombres, delante mío, me di cuenta, me recordaron a esta gente, que había visto, desde tanto tiempo, como yo, en mi infancia. Pero después, me empecé a pensar, un momentito, dije yo, estos no son los viejitos, que viste cuando eran chiquitos, cuando yo era chiquito. Cuando yo era chiquito, estos viejitos, eran también chiquitos. Eran niños como yo. Pero ahora se hicieron grandes, y se comportan exactamente, como se comportaban los padres. Aún el modo de, de vestirse, de, de, de pararse, era igual. Y eso me recordó, entonces, me dio a la misma idea, que nosotros educamos a nuestros hijos, a seguir nuestro camino, a hacer la misma Torah, la misma Talmud, las mismas leyes, el mismo modo de comportamiento, el mismo modo de moralidad. Hemos cambiado, quizá el color de nuestros trajes, y la moda de los vestimentas. Pero adentro, el hijo de Israel, la hija de Israel, es la misma, que había por mil, muchos siglos. Y esta es la grandeza, de nuestra traducción. Bueno, sigamos ahora, con el próximo paso, muy, muy interesante, cuando, Moshe Rabbeinu, va a morir. Y Moshe, le dice a Dios, Dios le dice, Dios de los espíritus, de cada carne, un hombre sobre la congregación, que al salir los dirija, y que al llegar los dirija, que no sea la congregación de Hashem, como un rebaño sin pastor. Muchas personas, especialmente, uno de los rabinos, Orajaín, pregunta, ¿qué tipo de contestación, etcétera, de Moshe Rabbeinu a Dios? Dios le dice, tú vas a morirte. ¿Y a qué le dice Moshe? Bueno, ¿estás seguro que me hagas un líder, para que dirija al pueblo de Israel, que no se queden sin líder? El rabino, Orajaín, dice, ¿cómo? ¿Y Moshe creyó que Dios, y para dejar al pueblo de Israel, sin pastor? ¿Qué tipo de chutzpah, qué tipo de insolencia, es esto? Decirle a Dios, pensar que Dios no lo iba a hacer. Esta pregunta es muy importante. Y hay varias explicaciones. La primera explicación, es una explicación humana. Moshe, quiere tanto al pueblo de Israel, que su primera preocupación, pues si él no va a estar, que Dios tenga a alguien, que comprenda. Es cierto que Dios lo iba a hacer, y probablemente Moshe hubiera, si hubiera pensado más, lo hubiera dicho. Y su amor por el pueblo de Israel, fue la primera reacción espontánea. Dios, mantenga a alguien. Otra explicación, es que Moshe estaba diciendo a Dios, yo quiero que esa persona sea designada, mientras yo estoy vivido. Para que la gente vea que hay una continuidad, que no hay un nuevo líder, que es diferente. Estamos juntos. Como la historia de mí, yo les conté, de estos viejitos en la senadora. Todavía seguimos, la misma tradición, el mismo contacto. Esta explicación. Y últimamente, la única explicación, él dice, que Dios, designa a persona, que tenga, unas cualidades especiales. La cualidad del líder. ¿Cuál es la cualidad del líder? La calidad que pueda trabajar con todas las personas. Porque la gente tiene diferentes caracteres. Unos son más rápidos, otros son más lentos, uno se enoja más, uno necesita más compasión. Cada persona es diferente. Si un líder, de una forma rígida, entonces va a chocar con ciertas personas. El líder tiene que ser flexible. Tiene que poder trabajar con cada persona, de modo que la persona es. Con su carácter, con sus necesidades. Tiene que ser, el líder no puede ser rígido. Tiene que ser una persona que tenga, la flexibilidad de entender a todas las personas. La paciencia de entender a todas las personas. Por eso dice, el Dios del espíritu de toda carne, y después dice ahí, dijo Hashem a Moshe, toma a Moishua, hombre poseedor de espíritu. Y la palabra, poseedor de espíritu, quiere decir que tiene el espíritu flexible, para que todas las personas, pueda trabajar con toda la gente. Bueno, quiero recordarles que, ahí Moshe dice, yo voy a morir. Pero la función de un líder es asegurarse, que haya una persona que lo reemplace, que pueda seguir el camino. No somos, no somos inmortales. Todos tenemos una vida limitada, en algún momento, no vamos a estar aquí. Pero tenemos que estar seguros, que la persona que nos sigue, sigue nuestro trabajo, sigue nuestro consejo, y sigue nuestras ideas. Y esa es la idea de Moishua, en el mismo caso. Finalmente, y ahora quiero terminar, la parte final de esta parasha, es la parte de los sacrificios, que se dan en todas las ocasiones, de las fiestas. empezando por Shabbat, empezando por Shabbat, llegando a todas las fiestas, Pesach, Shabbat, 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 Yen Kippur, y esta sección, se lee, en todas las ocasiones especiales, Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, cuando Rosh Chodesh, se lee la ocasión, se lee una parte de esta, de esta parasha. Cuando es el Pesach, o Shabbat, se lee una parte de esta parasha. Entonces, todas las fiestas, como ustedes recordarán, tienen generalmente, dos, se sacan dos rollos de la Torah. Uno, que habla, de la, del tema, de la, de la fiesta, por ejemplo, en el caso de Pesach, la salida de Egipto, y en el segundo, se lee una parte de los sacrificios, que se hacían en el Pesach. Los sacrificios, de cada festival, están, en esta parasha. Esta parasha se lee, siempre, en todo caso. De Rosh Chodesh, se ve la parasha, esta, de la parasha. Quiero, analizar, brevemente, de las fiestas. Primero, empezamos con, los sacrificios diarios, ¿no? Que se dan, una, una ofrenda, a la mañana, y una a la noche, a la tarde. Un cordero, de primer año, de un año, sin defectos, se dan dos al día, como ofrenda de elevación permanente. Eso se llama, el camí, ofrenda permanente. Eso se hace todos los días. Nosotros decimos, las oraciones de la mañana, de la tarde, el reemplazo de estos, los sacrificios. En vez de las oraciones. Después viene, el Shabbat, y dice que, el Shabbat, se dan, dos corderos. Entonces, aparte, del, el cordero, del cotidiano, también se dan, dos corderos especiales, para, el Shabbat. La, la ofrenda, adicional del Shabbat, se llama, Musaf. Se llama, adicional. Y nosotros decimos, una oración, adicional, en Shabbat. Después de la primera, de Shacharim, otro de Shabbat, el Musaf, para recordar este ofrenda. Después, el Rosh Hodesh, el primero del mes, otros tipos de sacrificios. Después viene, las, las fiestas, primero, el Pesach, que habla de la, festival de Pesach. Después de Bikurim, que es en la fiesta de Shabbat, después viene, en el séptimo mes, en el primer, del séptimo mes, la Rosh Hashanah. Después viene, Yom Kippur, y después viene, Sukkot. Y habla de cada día, Sukkot, en un día especial, una, una ofrenda especiales. Hasta el, el octavo día, de Yom HaShemini, Adsele. Es en todas las fiestas, en este calendario. Nuevamente, Pesach, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, y el último, dos días de Sukkot, es Shemini Adsele, una fiesta especial. Con esto, hemos cubierto, esta, muy, el parashah interesante, de la parashah de Pum Has, de este hombre, tan noble, que lamentablemente, tuvo que sufrir, sufrir, tener que matar a una persona. Los rabinos, no, estaban contentos, con esta actitud, no, nunca le habían dicho, que se podía hacer, sin, proceso jurídico, para que nos enseñaran acá, que la vida, es santa, y no se puede sacar, sin proceso, correcto. Aprendimos, también, la importancia, de la mujer, como las hijas de Shohat, tienen la fuerza, de pararse, delante de los mayones, a verlo, decirle, esto no está bien, algo ha dado mal acá. No, tiene razón, voy a preguntarle a Dios, y Dios le dice, tiene razón a ellas. Y todo lo que emerge, de este tipo de discusión, con los derechos de la mujer, muy importante, concepto, en la estatoria. es evidente, es evidente, que nosotros necesitamos a las mujeres, para poder seguir, también necesitamos a las mujeres, para que nos ayuden, a mejorarnos a nosotros, como hombres, y la mujer, tiene el espíritu, que crea, realmente, la casa, del hogar, y por eso debemos, rescatarlo. Bueno, terminamos aquí, con esta parte de la persona, quiero hablar un poquito ahora, de las, las merges, de nuestro, de este tiempo, alguna pregunta, con respecto a esto. Sí. Cuando pasa, esa tentación, de, de enongo, como tuvo, quizás, este, justo ayer, mencionaba, en la clase de Rabino, la tentación, de la serpiente, a Eva, o sea, se presenta, esta tentación, como algo confuso, a nosotros, como una mentira, ¿verdad? O sea, uno tiene una situación, de una forma borrosa, y no actúa, y ahí, cae, o, puede, como el aspecto, mostrar la paz, y entonces, de otra manera, con más amor, con más conexión, y ahí, no cae, entonces, ahí no escucha a la tentación, ¿verdad? Pero, ¿cómo uno hace, cuando uno, dice, si, no voy a actuar, con la tentación, con este no, en todo de la paz, pero no sabe cómo actuar, cuando no conoce el camino, ¿cómo, cómo toma la decisión? Bueno, primero, hablamos de, de casos sencillos, donde, no hay, no hay pregunta, algo mal, lo que está pasando, uno tiene que actuar, y tiene que actuar de una otra forma, y las cosas son más confusas, pero no confusas, hay más detalles, que necesitan más análisis, es mejor no hacer nada, y preguntarle a un rabino, a una persona, para ayudarnos, a ver, cómo actuar, en este caso, generalmente, yo diría, cuando uno no sabe, qué hacer, es mejor no hacer nada, mejor, mejor no actuar, que actuar mal, si uno no sabe, no actuar, es mejor, pero, yo decía, que hablamos de cosas, donde el actuar, es necesario, inmediato, y claro, por ejemplo, si estás escuchando a una persona, que está trayendo a otra, no hay otra forma, hay que parar, no puedes esperar, pero cuando no es evidente, y no sabes cómo actuar, hay que preguntar a una persona, muchas veces, las cosas, a veces, con tiempo, se aclaran más, generalmente, cuando vemos, las primeras impresiones, son realmente, nunca perfectas, son imperfectas, todo se aclara, una persona te dice algo, no se enoja, debe responder, si espera un momento, y lo piensa, se va a pensar, quizá, debe no ponerle necesario, entender a la otra persona, muchas veces, cuando hablamos, hablamos de una forma, el lenguaje, es una forma, es como tirar dardos, las palabras, salen, y no pegan a otra persona, y a veces, cuando una persona, se siente pegada, que tiraron algo, empieza a defenderse, hay que pensar, que las palabras, probablemente salieron, de una forma, no perfecta, y uno tiene que analizar, lo que está detrás, de las palabras, la persona, realmente, aunque dijo algo, que parece muy ofensivo, en realidad, no es ofensivo, no, 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 la forma de explicarlo, fue incorrecta, la forma de presentarlo, fue incorrecta, pero la base, del argumento, era buena, entonces, a veces, muchas veces, el tiempo, el análisis, nos da un poco de la parte, bueno, hablemos un poquito, de sí, yo quiero, yo tengo una pregunta, sobre, las acciones, como Carolina, por ejemplo, un líder, puede tomar acciones, pero el pueblo llora, porque el pueblo, no tiene los derechos, de un líder, ¿me entienden?, que el pueblo, reza, y ora, y actúa, en la manera, mejor que sabe, que son capaces, y los líderes, o los abogados, o los políticos, toman las acciones, como pintas, pero, el pueblo común, solamente, se mete, en sus propios problemas, y hace lo mejor, que pueden hacer, en la vida, y, lo que pueden hacer, lo hacen, pero, hay otra gente, que, y, siguen las leyes, de la, de Torah, pero, hay otra gente, más, influencial, que pueden, a, hacer nuestras voces, ¿me entienden?, lo que estoy diciendo, que no todo el mundo, tiene, tiene el poder, ni el estatua, de un líder, que, que pueden, que pueden, que son más humildes, que no, no tienen el orgullo, ni, 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 ni pueden hacer, esto. Ok, vamos a hablar ahora, ¿qué dices? No, es cierto, es cierto, lo han dicho bien, pero, claro, que a veces, en algunos casos, en algunos pueblos comunes, pueden, volverse líderes también, en la actitud, ahora, quiero hablar un poquito, ya, ustedes saben, estamos hablando ahora, las tres semanas, las tres semanas, son periodos, de 17 de Tamuz, al 9 de abril, ¿qué pasó en este tiempo? Muy interesantemente, que están, en el primer templo, o en el segundo templo, a mí me está ocurriendo, en el mes de Tamuz, los enemigos entraron a la ciudad, 17 de Tamuz, en el caso de Babilonia, quizás, un poquito antes, pero todos, se usaron 17 de Tamuz, y, durante ese periodo, estaban en la ciudad, los romanos, los babilonios, estaban destruyendo, la ciudad, quemando la ciudad, raptando a las mujeres, matando a los hombres, haciendo un desastre, en toda la ciudad, por tres semanas, hasta que al final, pudieron entrar, porque había defensores del templo, pudieron entrar al templo mismo, y ahí, ponerlo en fuego, ponerlo en fuego, en el templo, eso ocurrió en el 9 de abril, nosotros, el pueblo de Israel, recuerda, este periodo, como periodo de gran luto, el profeta Yermiáu, Jeremías, escribió sobre este periodo, del primer templo, habla de este periodo, como periodo de la, entre las estrechuras, las angosturas, estamos en nuestra, en el periodo de estrés, de estrechas, estrechas, durante este periodo, nosotros, tomamos ciertas actitudes, por ejemplo, no hacemos casamientos, no escuchamos música, no se corta el pelo, con respecto a afeitarse, generalmente, los hombres, si se afeitan, aquellos que se hacen todos los días, no se compra ropa nueva, no, si uno tiene, una fruta nueva, trata de ponerla, para después, de Tishabea, para no decir Shehiyan, la curación linda de Shehiyan, si uno, no tiene la otra oportunidad, puede comer la rata de Shobar, aún en tres semanas, no se compra ropa nueva, no se compra, no se hace cosas nuevas, pero, al principio, del mes de abril, que va a empezar, este viernes, y por nueve días, hasta el 9 de abril, el luto, se vuelve, mucho más fuerte, más severo, en este periodo, de tiempo, nosotros, tomamos más, restricciones, primero, muchos hombres, aunque se afeitan, todos los días, no se afeitan, en estos días, no empezamos, negocios nuevos, no hacemos, no tenemos, ningún juicio, con gente, incluso, procedimientos, médicos, si se pueden componer, después de los 9 de abril, y mejor hacerlo, hasta el 1 de abril, no hay problema, pero después del 1 de abril, uno tiene que evitar, todo tipo de acción, que sea, que tenga un tipo de peligro, todo tipo de negocio, todo tipo de inversiones, todo tipo de construcción, todas cosas nuevas, todo el mes de abril, pero nuestros primeros nuevos días de abril, son días, donde no tienen, un buen auspicio, un buen augurio, entonces, mejor no hacer nada, en estos días, que necesitamos fuerza, por supuesto, no se escucha música, no se va a conciertos, no se va, a ningún aspecto, de alegría, los raviros dicen, cuando yo entro, en el mes de ab, se hace la felicidad, menor, bajando la felicidad, el 9 de ab mismo, que este año, está en Shabbat, por supuesto, no se observa en Shabbat, pero se observa, el día siguiente, que es el domingo, el 9 de ab, es el ayuno, que empieza a la noche, como en el Yom Kippur, salga a la noche, este ahora, de las 8 o 45, empieza el ayuno, pero en realidad, no se puede comer, después de la cuesta del sol, después del sol, que ocurre a las 8 y 5, después de las 8, de la noche, no se debe comer nada, antes de comer, antes de las 8, uno puede comer, sin ninguna restricción, normalmente, antes de Shabbat, nosotros comemos, una comida muy sencilla, casi con medio luto, y uno se puede comer mucha comida, pero como ahora, pasa el Shabbat, no se puede hacer luto, entonces se puede comer, lo que uno quiere, puede tomar vino, otra cosa, perdón, estas 9 días, no se come carne, no se toma vino, no se toma nueve días, excepto el Shabbat, el Shabbat si se toma, entonces, este Shabbat, precediendo al Tishaveab, se puede comer, hasta el último minuto, y se puede comer todo, sin ninguna restricción, carne, vino, etc., se puede, como dice el Shabbat, se puede hacer una mesa, una mesada, como el banquete del Rey Salomón, ninguna restricción, cuando empieza el día, uno debe ya ponerse, hay ciertas 5 restricciones, con las mismas restricciones que tenemos en Yom Kippur, no se puede comer, ni beber, no se puede lavar, bañarse, nosotros lavamos las manos, solamente hasta los, ¿cómo es decir? ¿Nodillos? ¿Nodillos? no hasta la muñeca, a menos que estén sucias, si se puede, a la mañana que uno se levanta, con el agua solamente, hasta esta parte de acá, no lo digo, no más, después se puede tomar un poquito del agua, y todo con los ojos, para mejorar, no se puede lavar, desde el sábado a la noche, hasta el dormido a la noche, tercero, no se puede, poner ningún tipo de, de perfume, o de cremas, durante ese día, cuarto, relaciones maritales, o rurales, y quinto, no se puede vestir zapatos, de cuello, cualquier otro zapato, de plástico, de goma, o de tela, es posible, ningún problema, a veces uno ve que una persona, tiene un zapato, que parece que, el de cuero puede ser de plástico, si, tenga que ver, mucha gente usa, realmente zapatillas, algún tipo de sandalia, que no sea de cuero, nada de cuero, se puede usar cuero, en otras partes del cuerpo, en el cinturón, pero no se puede usar cuero, en el zapato, durante el día de, Tishabéab, más que Kippur, hay otras restricciones, una que no se puede sentar, en una silla normal, hasta el mediodía, el día siguiente, si, hasta el mediodía del domingo, no se sienta en el suelo, si, en un maquito bajo, para mostrarles, que uno está de luto, a una persona, que tiene un problema, de la espalda, no tiene que, observar esta, esta costumbre, porque es malo para ellos, otra cosa, que no se hace, este día, no se dice, hola, no se saluda, porque uno pregunta, y dice, realmente no se dice, how are you, como estas, y como voy a estar, imagínense, usted, en una casa de luto, la persona, le perdió a su padre, y le dice, como estas, es lógico, no se pregunta, lo mismo, entonces acá no se dice, en vez de usar la noche, el domingo, usted va a ver, que la gente, quizá mueve la cabeza un poco, pero no dice, hola, como estas, estas restricciones, empiezan a mejorar, al mediodía del domingo, ahí ya se puede sentar, la sedia regular, y se puede también, saludar si necesario, para conceder a una persona, el ayuno, el ayuno, el ayuno, termina, a la salida de las estrellas, del domingo a la noche, y ahí entonces, se puede comer, y todas las restricciones, se levantan, generalmente, las restricciones, algunas restricciones, como lavarse, o tomar, comer carne, o tomar vino, siguen hasta el día siguiente, al mediodía, sería en este caso, el lunes, porque, porque el, templo empezó a quemarse, en el nueve, pero siguió quemándose, durante el día décimo, entonces nosotros, observamos, no con ayuno, pero, un modo de luto, por un mediodía más, este año, no es necesario hacerlo, porque el 10 de abril, es el domingo mismo, entonces, no tenemos que hacerlo, más que esto, entonces, terminamos el domingo a la noche, ahí se puede comer carne, se puede comer vino, ninguna restricción, se puede mañar, entonces, tiene la fortuna, de que podemos comer, lo que queremos, antes de que sabe, y lo que queremos, después de sabe, que normalmente, no se puede hacer, después del 9 de abril, los días, de abril, son lindos, son felices, y así como hacíamos luto, al principio, ahí tenemos que tener felicidad, y alegría, adelante, y el 15 de abril, era el día, donde las chicas, salían a la calle, salían en desfiles, y, para mostrarse un poco, las chicas, tenían solteras, para que los hombres pudieran verla, y, enamorarse de ellas, y casarse, para que el pueblo de Israel, tuviera continuidad, entonces, el 15 de abril, uno de los días más felices, de la historia, del calendario judío, y todo así, el mes de abril, es un mes muy lindo, el mes de abril, se llama en hebreo, menajem ab, menajem es el día de consuelo, del mes de abril, y, espero que este año también, en vez de abril, se convierta, en un día, un día de consuelo, y, y veamos el mesías, el redentor, que venga pronto, en su tiempo, la tradición judía, es que el, el mesías va a nacer, el día del 9 de abril, así como, ahí se destruyó, el mismo día, va la guerra de la misión, y los profetas dicen, que todos los ayunos, del pueblo de Israel, relacionados, con la destrucción del templo, que hoy son días de luto, un día van a ser convertidos, en días de felicidad, y alegría, estos días, ¿por qué? de alegría, más que otros días, vamos a recordar, ¿se acuerdan ustedes, año pasado, el 9 de abril, estábamos ayunando, hoy tenemos el templo, hoy ya, tenemos felicidad, entonces la vida es más grande, que cualquier otro día, porque el 9 de abril, que era, solía ser el día triste, y ahora va a ser un día lindo, va a ser más lindo, que el otro día de hoy, entonces todos los ayunos, se convertirán en días de alegría, de felicidad, de recosijo, esta es la promesa, de los profetas, los profetas, ya, el profeta Isaías, profetiza eso, y los otros profetas, profetizan eso, en, eh, siglos anteriores, lamentablemente, no se ha cumplido todavía, nosotros todavía creemos, que esta promesa va a ocurrir, y Dios quiera, que podamos ganar, nuestras en nuestras vidas, que tengan un buen, eh, día de ayuno, vamos a, todos vamos a tener, otra clase, la próxima semana, pero quería explicar, esta parte, con ustedes, yo no, rabino, ah, el tercer templo, que se va a construir, se va a construir, por los hombres, o el modelo, que Hachem le mostró, a Moisés, si, es una, bueno, va, no, va a ser construido, por los hombres, o va a ser bajado del cielo, si, correcto, esa es una, discusión, de los rabinos, ah, a uno piensa, que va a ser, el rey del cielo, ah, y otros, piensan que no, va a ser construido, por los seres humanos, pero con inspiración de Dios, ah, la oposición, que va a venir del cielo, viene de, ciertas, ah, profecías, que son muy poéticas, y que muchas, personas piensan, que esas, formulaciones, son, poéticas, pero no, otros dicen que no, así dice la Torah, así dice los profetas, así va a venir, otros dicen que, la, la construcción del templo, va a ser hecha por nosotros, porque el profeta, y es que él, es que él, le dan, como las medidas del templo, para que, sabemos cómo, vamos a construirlo, si no, hubiera, si no, la construcción, no fuera, ah, dada a ser humano, para que necesitamos saberlo, ¿cierto? todo va a venir, ya hecho, no tendrán que construirlo, por eso, muchos, raminos, piensan que, el profeta de Sequier, nos está diciendo, cómo se debe construir el templo, que quiere decir, que lo vamos a construir, los seres humanos, y no, no va a venir a operar, la vida del cielo, ok, pero eso, está hablando de los raminos, como la discusión, también entre, raminos de hoy, si es necesario, ir a Israel, no ir a Israel, toda, la idea de redención, es, es una de las, los aspectos, más difíciles, de nuestra, de nuestra filosofía, por supuesto, que yo siempre, estoy del lado, de la actuación, yo no creo, que tenemos que sentarnos, esperar los milagros de Dios, tenemos que analizar, las fuerzas que Dios nos da, para hacer lo que Dios quiere, no esperar que Dios lo haga todo, nosotros sentamos, y los preparativos, que están haciendo, en Jerusalén, acerca de, ya de, de hacer textos, claro, 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 porque estamos creyendo, que esto, vamos a hacerlo nosotros, la mayoría de los, del pueblo de Israel, hoy en día, piensa, que lo vamos a hacer nosotros, pero, lamentablemente, no hay, no hay, una unidad, que hay una familia, que va a Israel, que sería, Lucido, Pedro, y los chicos, según Israel, bueno, me alegro mucho, una buena noticia, por favor, escríbanme, yo creo que recibí, recibí algo de algún, de usted, que no le conteste todavía, Dios sabe sus planes, sus ideas, y me pregunto, para qué no se pierda hacer, pero de todos modos, Dios desea un buen viaje, y que Dios los guíe, y encuentren mucha felicidad, en la tierra de Israel, pero, escribanme, muy contento, de recibir, la comunidad de Bolivia, y otra vez, quiero agradecer, a la líder, de aquí, de Carolina, que ha hecho, sin lujo, o de, compromiso, saludos para todos, y dice que no hay preguntas, gracias, gracias, ahora tenemos la clase, rabinocráfica, por favor, bienvenidos a venir,